sus atajadas, sus quites, o sus direcciones técnicas. Han llegado a tu destino. Y bueno, viajamos a Bolivia. Allí está Brian Bentaberri, jugador del Bolívar. ¿Cómo te va, Brian? Bienvenido a este fútbol. Gabriel Reguera te saluda. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Claramente, uruguayo en Bolivia, en la altura de la paz. Bueno, a ver, Brian, contanos un poquito. Llegaste el año pasado. ¿Cómo fueron los primeros instantes en la altura? ¿Cuánto tiempo te llevó aclimatarte y poder rendir, como vos esperabas, en un lugar tan difícil como la paz? Bueno, yo primero, bueno, ya es el segundo año que estoy acá. Los primeros 15, 20 días más o menos te cuesta, es lo que te lleva la adaptación. Y después, al cabo de los amistos y los entrenamientos, le vas agarrando bien, bien, bien el tema del aire y la adaptación. O sea que son unos 15, 20 días que te lleva, bueno, estar, digamos, a la par de tus compañeros que juegan siempre allí. Sí, sí, sí. Sí, te lleva unos 15, 20 días. Bueno, bien, claro. A veces es impensado por un equipo uruguayo decirme voy 15, 20 días a aclimatarme. Una vez hace muchos años, hace 20 y pico años, lo hizo la selección que dirigía Pasarela y sacamos un empate, ¿no? Pero claramente la desventaja que llevan los uruguayos cuando vamos a esas tierras es muy elocuente y la hemos visto a lo largo de la historia. Y, a ver, obviamente queremos tener referencias tuyas porque mañana Nacional juega con Always Ready. Además, más arriba, cuando te toca ir al alto, además de estar vos en los 3.600 y ya estar acostumbrado, ¿te cuesta subir un poquito más o a vos no? Y creo que va a depender de cada persona. Hay uno que le cuesta un poquito más, otro no tanto, pero bueno, nosotros que ya estamos en la altura, sentimos un poquito, pero recuperamos rápido igual, por suerte. Bien, o sea, tenés ahí una cuestión. Pero, ¿y cómo otros uruguayos que están en el equipo, no? Es el caso de Orihuela, ¿cómo se ha aclimatado él también? Sí, sí. La verdad que bien, por suerte se puede adaptar rápido, más o menos somos de la misma característica y nada, le costó también unos 15 días más o menos. Y ya, como quien dice, está adaptado, por suerte. ¿Vos tendrías particularmente alguna recomendación? Si te preguntan, ¿qué recomendabas? ¿Qué estaría bueno que un equipo uruguayo haga cuando juega en la altura? ¿Vos tenés como algún piquecito para tirar? Y que aguanten. Yo la verdad que jugaría 5-4-1, que creo que es como viene a plantear el chino acá. Y eso, aguantar y sacar el mayor posible buen resultado, digamos. O sea, yo creo que Nacional, sacando un 2-0, un 3-0, yo creo que igual lo puede dar vuelta, allá en Uruguay. Vos hablabas de la línea de 5, nosotros pensamos lo mismo, pero lo que decíamos también, que ese bloque no esté tan cerca del arquero. ¿Vos ponés el énfasis en esto o no es tan cambiante? No, yo creo que sí. Creo que va a ser así. Muy bien. Y es como digo, acá la altura tenés que aguantar la mayor posible que puedas, porque, ni más los primeros minutos y los últimos, ¿no? Muy bien. Brian, con respecto a el alto, vos sabés que escuchó una nota ayer de un ex técnico de Always Ready, y decía como que la pelota nunca se va, siempre parece que estuviera en juego, y que es un estadio que el tejido está muy cerca al campo de juego, que va mucha gente a ver a Always Ready. ¿Es tan así el tema del alto, o sea, está permanentemente en juego la pelota, y te cuesta tanto recuperar el aire? Sí, bueno, son 4.100, creo, 4.100 y poquito, te cuesta. La verdad que te cuesta, bueno, este año cambiaron la cancha, la pusieron, por suerte, pusieron cancha, el año pasado era la cancha sintética y ahora la hicieron de pasta natural. Que eso, quiera o no, cambia un poquito, porque va a ser sintética más rápida todavía. Tal cual, tal cual. Así que, ¿vos decís que le cuesta mucho recuperar el aire al que va allí? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, nosotros jugando la Copa Libertadores el año pasado, y nosotros jugábamos a eso, a ahogar al rival, los 15, 20, primeros minutos, porque después del segundo tiempo se mueren, a los 60, 70 minutos ya queda muerto el rival. Comentame eso, ¿crees que los equipos tanto, bueno, vos me decís que Bolívar jugaba a eso, pero ¿crees que Olgo y Reddy puede plantear lo mismo? ¿Jugar a ahogar al rival a que empiece la merma física a partir de los 60 minutos? Y yo creo que sí, porque es la ventaja que, bueno, que tenemos acá en la altura, y es a lo que ellos tendrían que apostar, ¿no? Creo que todo cuadro de acá a la altura tiene que apostar a ahogar al rival y sacar la mayor diferencia que puedan. Sí, y además el recurso que tienen allí los bolivianos, que es, vos decís, a más de ahogar al rival, es tirar de todos lados, ¿no? Los típicos goles que en el llano no los pueden hacer son los típicos goles de altura, los que de media distancia te terminan complicando. Tiene que haber una muy buena actuación del arquero que vaya de visita allí, ¿no? Es fundamental. Sí, sí, aparte acá, como te digo, la pelota corre rapidísimo, vos si dejas picar la pelota se va, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, pero como te digo, si lo plantean bien, creo que sacando un buen resultado acá en Uruguay lo pueden dar vuelta. Ah, y vos decías un aspecto importante que es desde el punto de vista sanitario, físico, tu organismo, 15 o 20 días para adaptarte, pero en lo futbolístico, en esto último que nos contás, la pelota pica y se va, ¿cuánto te llevó eso? Porque es un tema también, aunque estés bien de lo físico, tratar de regular esas cuestiones del fútbol. Sí, sí, bueno, acá mismo cuando llegás los compañeros ya te avisan, el cuerpo técnico, todo, que tenés que dejar, cuando te pasa la pelota la tenés que dejar porque pica y se va. Que mucho, no se dan cuenta mucho de equipo acá, pero bueno, ya ustedes viendo el partido se van a dar cuenta también. Sí, y hablanos un poco del Uruguay Reddy, que, a ver, vimos el 6 a 1 sobre el Sporting Cristal, pero más allá de la altura, ¿de qué se tendría que cuidar nacional de este equipo? Yo creo que lo más fuerte que tienen ellos son los 9. Creo que tienen un 9 que juega el último partido, ahora contra Nacional y después se va, que es Daniel Romero, que se busca siempre a los espacios y a la espalda porque es muy rápido. Y al tener a los jugadores cansados es como más fácil para él. Pero después, no es un equipo que digamos que si no le puede competir, que venía a la altura y no le venía... Porque acá es un equipo que más o menos es uno del montón. No es que digamos que vamos a jugar y vamos a perder 5 a 0 contra ese equipo. Sí, se hace fuerte la altura, como cualquier equipo boliviano, pero yo creo que, como digo, si Nacional plantea bien, puede sacar un buen resultado. ¿Los equipos que juegan en la altura, son conscientes que tienen un arma importante? O sea, ¿son conscientes del beneficio? Sí, sí. Mismo los equipos bolivianos del Llano vienen acá y les cuesta mucho el equipo. Claro. Te digo, los primeros 15-20 minutos te salen a jugar igual, pero después, como te digo, se terminan muriendo los jugadores también. Así como nosotros te preguntamos cosas, por ejemplo, para saber un poquito más del rival de Nacional, ¿a vos te preguntan cosas de Nacional? No, la verdad que a nosotros no nos han preguntado nada. No nos han llamado a ninguno de Volves y eso no... Perfecto. Se maneja ahí, porque acá siempre decimos, ¿no? Nacional ahora va a jugar en condiciones prácticamente inhumanas a 4.100 metros de altura. ¿Qué te parece la altura? Vos decís, la aclimatación me costó 15-20 días. ¿Crees que es tan inhumano como se piensa desde acá, desde el Llano, para los que no hemos ido o jugado en la altura? Y para mí, como siempre digo, es un club que la verdad que tienen los equipos acá, que creo que solo los de Bolivia tienen. Pero bueno, ellos viven acá y juegan acá y bueno, tienen, como siempre digo, están obligados a jugar donde viven también, ¿no? ¿Cuántas veces jugaste en el alto, Brian? Porque vos decías, bueno, cuesta recuperar el aire. ¿Cuántas veces fuiste allí? Y bueno, ¿qué experiencias tuviste, no? En cuanto a la recuperación del aire y a los resultados que obtuviste. No, yo jugué una solo, que fue cancha sintética el año pasado. Después lo enfrentamos acá, pero en nuestra cancha. Y sacamos un empate. Pero como te digo, yo por suerte soy de recuperar rápido y no me costó mucho. Yo pensé que todo el mundo decía, no, allá te vas a morir. No, uno que ya está más o menos aclimatizado, la lleva bien. Y más allá de la altura, ¿qué tanto tiene que ver la temperatura? Si hace mucho calor, eso también hace mella, se suma y es como un combo muy complicadito de sobrellevar, ¿o no? No, vos sabés que acá es raro, pero hace todos los climas. En la mañana hasta la tardecita hace calor y después ya refresca, hace frío. Y para el alto me imagino que allá hará frío también. Más que juegan de noche, va a estar fresco. Bien. Y contanos un poco de vos y tu presente en Bolívar. Veo que vienen de ganarle 2 a 1 al Visterman. Están primeros en su grupo. ¿Cómo viene tu presente? Bien, bien. Contento, contento con el cuerpo técnico. Y la verdad que nada, metiéndole por ahora y preparándonos para la Copa Libertadores. Bien. Y en eso que permanentemente los uruguayos hacemos comparaciones con las Ligas de América. Decimos, no, Uruguay tiene que estar arriba de Venezuela, arriba de la Liga Boliviana. Vos en tu experiencia en nuestro fútbol y ahora en Bolivia. O sea, ¿cómo nos podés comparar allí? ¿Cómo estamos en relación a Bolivia o cómo está Bolivia en relación a nosotros? Y yo creo que nosotros hemos mejorado un montón. Creo que hemos pasado a Bolivia por arriba. Bolivia lo que tiene que mejorar es en aspecto de cancha. Que creo que en Uruguay lo estamos mejorando, por suerte. En Bolivia le falta mejorar ese tema acá. Bien, porque está bueno tener ese ojo tuyo hoy, vos participante de la Liga Boliviana. Porque una cosa es hablar de lo que uno ve por televisión, pero otra cosa es estar con alguien, conversar con alguien que está en la cancha. Vos decís que desde el punto de vista de infraestructura estamos mejor y también a nivel deportivo. Sí, sí. Sacando a Bolívar, que bueno, que es un equipo grande y que bueno, que hicieron el año pasado todas las instalaciones nuevas. Pero sacando a Bolívar después, todos los equipos están ahí más o menos. Bien. ¿Y cómo vibran los bolivianos con la Copa América que se viene? Vamos a ser rivales de Bolivia en Copa América. ¿Cómo van viendo ya lo que viene de reojo ya para adelante? No, bien. Ellos, como te digo, lo que tienen que sacar la mayoría de puntos es acá, en su casa, en la altura. Después, bueno, la tienen que ir a pelear de visita. Pero yo creo que, bueno, tengo muchos compañeros que juegan en la selección, que ellos piensan que se tienen que hacer de fuerte capa y después ir a pelearla de visita. Sí, sí. No sabés si... Porque se habla de que Bolivia pueda jugar en el alto, eliminatorias. Lo están haciendo siempre en el Hernando Siles. ¿Podría haber algún cambio en eso? La verdad no he hablado nada, ni ningún compañero dijo nada. Por ahora debe estar todo en el aire eso. No debe ser confirmado todavía. Vos sabés que se lo preguntaba a Rodrigo Amaral también, Brian, en alguna otra nota acá en Estos Fútbol. Y, bueno, claro, al estar ustedes jugando en el campeonato boliviano y tal vez Bolivia no tener tantos jugadores de buen nivel, vos que estás andando bien ahí en el Bolívar, capaz que en algún momento te ofrecen para nacionalizarte boliviano. Si te ofrecieron o si ya te ofrecieron, ¿te gustaría hoy o mañana jugar por la selección de Bolivia? ¿O esperás una chance en la selección uruguaya hoy o mañana? Sí, yo creo que esperaría un poco. Mismo igual acá creo que hace falta cinco años, porque ahora creo que lo aumentaron. Cinco años sí o sí y después podría jugar. Pero la verdad no sé, esperaría hasta el último momento y ahí, bueno, vería qué pasa. ¿No te han ofrecido por el momento nacionalizarte? No, no, sacá la gente y eso. Me joden con eso, con que juegue la selección, pero no. Por ahora nada. Está bien. Brian, muchas gracias por este rato. Que siga todo bien, como decís, allí tu carrera en el fútbol boliviano en el Bolívar. Y bueno, fue un gusto charlar contigo. Hablé un poquito de este tema tan jorobado por nosotros que es la altura. Un abrazo y buena tarde, Brian. Que pases muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un fuerte abrazo. Arriba, abrazo. Brian Bentaberri, futbolista del Bolívar. Bueno, y consejos claritos. No, 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 no te desbosques. No vayas tanto. No te mandes al ataque. Aguantate. Quedate quietito. Espera. Inclusive si pica de pelota, Gaby, ya está, lo decía, ¿no? Pica de pelota, déjala ir. Déjala ir, porque el esfuerzo va a hacer que te desgastes un poquito más y no vas a agarrar el balón y vas a haber perdido energía. O sea, es muy claro. Bueno, Brian Bentaberri, futbolista uruguayo en Bolívar, ya en la segunda temporada, juega siempre en La Paz. Viste que dijo 15 a 20 días para aclimatarte. Sí. ¿Te acuerdas? Yo le decía, lo hizo la selección de Pasarela. De Pasarela. Hablábamos ayer del gran partido que tuvo Carini esa tarde. Sí, sí, sí. Igual nos mataron a pelotazos. No, fue imponente. Pero veinte lo que dijo. Los primeros 15 minutos fue la estrategia del equipo que te recibe allí en el alto. Sí. Y ahogarte, llevarte contra las cuerdas. Y que a los 60 minutos saben que el equipo contrario se muere físicamente. Ahí está.